Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien el día de hoy les estoy traiendo un nuevo video Un video un poco loco la verdad pero en si les quería avisar chicos de que acaba de salir una nueva televisión Bueno chicos antes de todo les quería comentar de que no olviden suscribirse al canal chicos Que aquí estamos traiendo todas las noticias, todas las novedades y también dentro de poco vamos a tener un sorteo De un iPhone 7 Plus así que chicos pues nada solamente les quería comentar de que estén super participativos Con el tema de likes que pronto les voy a traer un video Al igual que también chicos muchos me estaban pidiendo que trajera el video de como tener Minecraft Minecraft P gratis así que pues dentro de muy poquito creo que va a ser después de este video chicos Les voy a traer el video ese así que pues nada deja tu like si ya estás hypeado Si ya quieres tener tu Minecraft Poked Edition comprado desde la Play Store sin tener que gastar ningún solo peso Así que pues nada solamente les quería comentar de que hagan eso dejen su like Y pues también les quería traer esta noticia pues básicamente muchos van a decir Ay es que se la nueva nueva actualización la voy a instalar y todo eso pero no chicos Espero no se la instalen Esta actualización chicos es una actualización antigua es la 1.1.5 La cual no es la 1.2 que es la que tenemos ahorita que es una beta chicos Y pues no van a tener muchas cosas Si ustedes instalan esa actualización no van a tener los videos de colores y todas estas cosas Así que no se la instalen Y pues esta actualización que tenemos ahorita que es la beta Es la más actualizada hasta el momento O sea no ha salido otra beta Y la que salió es una versión antigua Una versión oficial pero de la antigua que teníamos Porque ahorita estamos probando una versión antes de que salgan los de Android Y bueno chicos solamente les quería comentar eso Dejen su like, suscríbanse chicos No se instalen la actualización como dice en el título Porque si no, si se la instalan chicos no van a tener los videos de colores Y es lo que a nosotros nos gusta o no Y bueno chicos espero que les guste Solamente les quería comentar eso No se instalen esa actualización No lo hagan O sea si un amigo le dice Hey salió una nueva actualización Instálatela No se la instalen chicos Porque es una actualización antigua Y ustedes tienen la más nueva Así que por nada solamente era eso chicos Es una actualización de las anteriores Creo que solamente trae un pack de skins o cosas así Y pues esta actualización que tenemos ahorita actualmente Tenemos todo O sea tenemos los videos de colores Tenemos un montón de cosas nuevas Los stands y muchas cosas más Así que por nada solamente les quiero avisar eso Chicos no se instalen la nueva actualización Y pues nada Suscríbanse al canal si es el caso que no están suscritos Dejen su like Y pues nada dentro de poco les voy a traer O sea el siguiente video es de como tener Minecraft Pocket Edition gratis Totalmente en full Y desde la Play Store Y el siguiente Y pues también deja tu like Suscríbete al canal si no estás suscrito Porque al millón de suscriptores voy a sortear un iPhone 7 Plus De 128 GB Y la verdad es que Wow 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 Oh Hello Hello Paco